¿Dónde quedaron las 300.000 firmas de Albert Corredor? En las recientes elecciones para la alcaldía de Medellín, uno de los candidatos que generó gran expectativa fue Albert Corredor. Sin embargo, a pesar de sus afirmaciones de haber recolectado más de 300.000 firmas, los resultados del preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil revelaron que solo obtuvo 27.176 firmas. 5 votos, ubicándose en el tercer lugar. Esta situación generó algunos cuestionamientos en la ciudadanía que se preguntaron qué sucedió con las más de 300.000 firmas que Corredor aseguraba haber recolectado. En la cuenta de x, arroba, criptocomplus, no dudó en hacer referencia a este tema publicando. Y a propósito de quemados, hablemos de Albert Corredor que decía haber recogido 300.000 firmas y hasta ahora lleva apenas 10.000 votos. Es importante recordar que según denuncias ciudadanas, Corredor habría financiado su campaña con recursos públicos a través de la Secretaría de Educación. Otros aseguraron que el candidato habría obligado a los contratistas de ese despacho a apoyar su campaña para intentar llegar al poder en Medellín. Fracaso de Corredor El desconsejal conocido por su polémica y cuestionada trayectoria habría invertido más de 1.000 millones de pesos en su campaña electoral. Sin embargo, a pesar de ese desembolso económico, no logró alcanzar su objetivo de convertirse en el próximo alcalde de Medellín. Esta situación generó diversas reacciones en la opinión pública. Por un lado, están aquellos que critican la aparente falta de transparencia en la recolección de firmas por parte del Corredor, cuestionando la veracidad de sus afirmaciones. Por otro lado, hay quienes consideran que su derrota es un reflejo de rechazo en la ciudadanía hacia su figura y su historial político como traicionero del Centro Democrático y aliado de Daniel Quintero. En conclusión, a pesar de su inversión millonaria en la campaña y de las 300.000 firmas recolectadas, Corredor solo obtuvo 27.175 votos, quedando en el tercer lugar. Este resultado pone en evidencia la importancia de la transparencia y la confianza en los procesos electorales, así como rechazo de la ciudadanía hacia figuras políticas, polémicas y cuestionadas. Gracias. Gracias.